¿Problema, amigo? Me gusta esa canción, pero quiero dormir un poco más. Está bien, entonces la quitaré. Pero me gusta esa canción. No hay problema, escucha la canción. Quiero dormir un poco más. Vamos a desayunar. Hay mucha comida en la nevera y la leche está en el fondo. Pero atrás está frío. ¿Desayuno? Está bien, papá hizo el desayuno. Usó las salchichas como cejas en lugar de boca. Así que mi carita de desayuno parece alarmada en lugar de sonriente. Dejemos las malas vibras, por favor. Mi leche está ácida. Tú no entiendes mi pena, así que no juzgues mi vida. Mejor hay que ver la tele. El control está muy lejos del sofá. No hay problema. Yo lo traigo. Gumball se ve triste hoy. ¿Qué debemos hacer? Ya sé. Hay que ir a comprarle un increíble obsequio sorpresa a este pobre niño privilegiado. Así tendrá algo nuevo de que quejarse. Muy bien. ¿En serio? ¿Todo el mundo en esta familia es inmune al sarcasmo? Ay, amo este juego, pero no tengo la paciencia para entender la historia. Ay, presioné el botón demasiadas veces. Ahora escucharemos el diálogo de nuevo. Listo. ¿Estás contento? ¿Me pones de mal humor también? Ay, ya estás incendiando el sofá. Ay, eres desesperante. Salgamos de aquí. Yo no tengo nada de que quejarme. Oye, tus nuevos zapatos son muy brillantes. Se están quemando a mis retinas. Amigo, me hiciste ser consciente de mis pies. Vamos, hay que ensuciarlos. Un poco más. Más sucios. Un poco más. Muy sucios. Muchas gracias. Ahora estoy desnudo. Ay, qué quejumbroso. Ponte esto. Ahora parece que compré mis pies en el supermercado. Ahora me veo bien vestido junto a ti. Ese era mi suéter favorito. Chicos, ¿están bien? Los dos se ven como si fueran a prueba de agua. Oye, la vida es horrible. ¿Algo anda mal? Que no está mal. Muero de hambre. He visto con harapos y me... Shh. No digas más. Puedo ver la pena en tus ojos. ¡Estos niños necesitan ayuda! ¡Oh, por Dios! Necesitarán eso también. Y esto. Por favor, tomen esto. Y esto. Y esto. ¡Oh! ¡Y esto! Estoy seguro que necesitaré ese riñón. ¡Tal vez! ¡Chango! Siempre supe que tenían problemas, chicos, pero nunca entendí lo grave que era. ¿Ya comiste algo, hijo? No he comido, pero es porque... ¡Come! ¡Oh! Creo que hay un malentendido aquí. El orgullo es importante, pero a veces tienes que aceptar la ayuda de otro. No, señor. No lo entiende. ¡Trágate el orgullo, hijo! ¡Oh! Está bien, está bien.